Nuestro compañero José Adriano Rodríguez nos cuenta ambas versiones en la siguiente historia. La víctima fue identificada como Elieña de 24 años, la cual fue intervenida en una clínica de estética y debido a las complicaciones fue llevada a un centro de salud privado donde posteriormente falleció. Ellos la trajeron aquí al centro médico Cibao prácticamente muerta porque se durmieron, no tienen equipo, no tienen nada, dejaron último minuto, la trajeron prácticamente muerta desde ayer estamos para que nos entreguen el cadáver, tenemos ministerio público, médico legista. Mientras el abogado Aulio Collado, representante del Instituto de Adelgazamiento Estética del Cuerpo y Ginecología y de Amec, dijo que la joven de 24 años se internó en esa clínica para corregirse una operación que se realizó en Santo Domingo y cuando fue dada de alta presentó mareos y fue trasladada al centro de salud terciario. Aunque no ha sorprendido las declaraciones de sus padres, nosotros entendemos en qué estado mental él adió esas declaraciones que están tan alejadas de la verdad porque es una paciente conocida en el servicio que se le practicó una cirugía en octubre del año pasado en el que él estuvo y él fue la persona que se mantuvo con ella aquí en el centro hasta de un día para otro. Tanto los familiares de la joven Eli Peña como los representantes de la clínica de estética y de Amec esperan los resultados de la autopsia para determinar las causas reales de esta muerte. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, NCDN.